Hoy tenemos una tarde de bichadores, así que Faustino Guadalajara que vean esta linda fiesta, se lo vas a agradecer mucho a tu padre. Ahora, me voy a maquillar. Estamos pronto, vamos ahora a saludar a la gente, así que síganme. De más tranquilo, de más tranquilo. Gracias, gracias, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos a hacer una presentación bien bonita. Saludos a todo el mundo. Y ahora sí. Señoras y señores. Con el facho también. Cuál es de la bestia. Muchas gracias. Un aplauso de corazón para esta mañana. Un mano por favor. Un perrito. Un perrito. Hay una diferencia, hay una diferencia entre el perro del hombre, o sea, un perro y una perrita. Un perrito. Un perrito. Ahora una persona para saber cómo fue realmente que... A ver aquí, por favor, que fue diferente. Un perrito. Un perrito. ¡Ey! Inteligente esta muchacha, ¿eh? Muy bien. Un perrito. ¡Se fue la santa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para eso! ¡Mira, mira, mira, mira! Así que parece que tenemos un ganador. ¿Tenemos un ganador sí o no mamá? ¿Tenemos un ganador? Sí. ¡Tenemos ganador! Ya estoy pensando, estoy pensando desde... Adelante. Adelante, adelante, adelante. Adelante. Sí, sí, gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Llegaron tempranito, ¿eh? Sí. ¡Hola, Blanca! ¿Estás muy bonita, claro? ¡No! ¿Era ella así? Sí. Creo que la cambiaron un momento. ¡No! 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 Sí sale! ¡Sí sale! ¡A la una, a las dos! ¡A la más! ¡Tres! ¡Bien! ¡Dos hermanos! ¡No! ¡Chau! ¡No! lo que va a hacer es por los pelitos de la piel a saber cuál es su parte y ese es el número uno así que por favor ¿Puedes quitarse el antifaz? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No lo cambió! 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 ¿Y hay un momento donde él la va a ver cuando nazca? ¿Dónde? ¿El? ¿El príncipe? ¿La va a ver cuando nazca o no? ¿La va a ver? Todas son FCL pero veamos que lo tiene acá ¿Te recuerdas la historia de los perritos? ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Un aplauso que sea! Y ahora, señoras y señores con ustedes, el señor del culpable ¡Muy bien! 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 ¡Venezuela! Y señoras y señores, un servidor Mi nombre es de la viadilla Mi nombre es Fabilo directamente desde Cuba desde connie ¡Cubák! Y agradecer especialmente Señoras y señores, a todos los invitados, yo digo Baby y ustedes dicen... Shower. Baby! Shower! Baby! Shower! Pero bueno, vamos así, gracias, gracias de verdad, de corazón a todas las personas que nos apoyan diariamente. Así que para mí, mi amor incondicional para Uruguay. ¡Uruguay! ¡Todos en P! ¡Panado en P! ¡Panado en P! ¡Panado en P! ¡Presenquillo! ¡Panado en P! 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 ¡Ah! Fabino, 100% recomendable, súper gratido, 100% confiable. Este es muy organizado. Está dentro, 100%. ¡100% Fabino! ¡Nos encantó! ¡Wow, son muy graciosos! No vamos a llevarlo, 116kg. Quiero agradecer a todas las personas que nos han apoyado, que han apoyado este lindo evento Baby Chow, especialmente a la futura mamá, al futuro papá, a ese lindo príncipe que está por venir. Gracias también a Venezuela, aquí tenemos en las cámaras, tenemos a Julito, tenemos a Day, tenemos a Camila, allá atrás tenemos en el de DJ, tenemos a Marquito, a Marcos. Gracias también a Uruguay, es importante también darle las gracias a Uruguay, le ha pasado requete bien. Gracias sobre todo por el apoyo brindado y creo que sería el primer programa de Open Heat. Así que Open Heat, nos vamos a ir. Open Heat, producción audiovisual, boda, 15 cumpleaños, todo. Sí, sí, sí. Para, para, y baby Chow, para, para. Boda, 15 cumpleaños, baby Chow. Y si tu niño chico no sabe decir caca, nosotros lo enseñamos.